Hola, tenemos el gusto de invitarlos a un evento muy especial de XALEN. En el año 2020 se cumplieron 10 años de la publicación del libro No más pálidas, 4 actitudes para el éxito. En estos 10 años hemos tenido el testimonio de muchísimas personas que leyeron el libro a través del blog No más pálidas o que nos hemos encontrado con ellos. Y muchos de ellos me han dicho, nos han dicho, gracias por poner en orden lo que yo siempre pensé. Y es exactamente así. Y el libro es un homenaje a aquellas personas que en la vida nos hemos encontrado y que han tenido estas actitudes con las cuales han logrado cosas extraordinarias. En esta oportunidad, voy a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad realmente de contarles una historia muy cercana a nosotros, una persona que conozco bastante hace mucho tiempo, que he sido coach de ella y que ahora trabaja con nosotros. Y ha tenido cuatro roles muy diferentes en su vida. Y que aplicando estas actitudes ha logrado estos logros extraordinarios en cada uno de ellos. Muchas gracias, Enrique. Me encanta ser testimonio de las actitudes. Este libro me acompaña hace 10 años, pero las actitudes me acompañaron toda la vida. Desde mi carrera deportiva, cuando era más chica, pasando por mi carrera profesional como arquitecta y hasta el día de hoy liderando la academia de X a la N, en donde ayudamos a desarrollar personas y organizaciones sin pálidas. Va a ser un gusto compartir mi historia con ustedes. Los esperamos el jueves 20 de mayo. No olviden de escribirse y los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!